¿Cómo se desarrolla el emprendimiento online? El hecho de que no solamente se promueva, sino que se desarrolle en eventos donde se enseñe, se muestre el know-how, se transmite y se compartan experiencias del extranjero que permita potenciar más y que se desarrolle con mayor efectividad todos aquellos principios o buenas prácticas o acciones que se comienzan a desarrollar localmente. Es indispensable para que no se cometan los mismos errores que se han cometido muchas veces en otro tipo de empresas. Entonces, el aprovechar esta información o este conocimiento que se puede compartir desde fuera hacia Colombia, yo creo que es importante y me gusta mucho ver que se están desarrollando este tipo de eventos.